Hola amigos, en este video contestamos Ciencias Naturales Quinto Grado. Te invito a que veas la información y que la compartas y que le regales ese like y te suscribas. En la páginas 9 y 10 te dan la bienvenida a lo que es el bloque número 1 de tu libro. Este bloque se titula ¿Cómo mantener la salud? Los ámbitos que se verán en este bloque número 1 es el ambiente y la salud, la vida y el conocimiento científico. En la página número 11 tenemos que durante el desarrollo de este tema aprenderás la importancia de una dieta correcta y sus características. Además conocerás las costumbres alimentarias de tu comunidad. Es decir, se analizarán los alimentos que acostumbran en tu comunidad y verás si son los correctos o cómo puedes balancear la comida que se acostumbra a comer en tu comunidad. También identificarás las causas y consecuencias de algunos problemas de alimentación y comprenderás la importancia de mejorar esos hábitos alimentarios para que no tengas sobrepeso o que tengas una extrema delgadez. La dieta correcta y su importancia para la salud. Uno de los aspectos importantes en la salud del ser humano es la alimentación. Dado que necesita nutrirse para obtener la energía indispensable que le permita desempeñar todas las actividades como cuáles estudiar o tal vez hacer ejercicio o simplemente caminar. La alimentación de la alimentación. La alimentación de la gente varía de acuerdo con sus recursos, entorno y gusto. Es decir, que no será la misma alimentación para la persona que tiene mucho dinero como las personas que no tienen tanto. Varía. Sus necesidades nutrimentales dependen de si realiza una actividad física o si sedentaria. Es decir, que la alimentación también varía para aquellas personas que tienen que hacer muchos ejercicios como aquellas personas que tienen una vida totalmente sedentaria y casi no se mueven como en estos casos. La alimentación es diferente. Además, deben considerarse la cultura y las tradiciones de la región donde habitan. Porque qué tal si tú tienes unas creencias religiosas donde no puedes comer carne roja, por lo que ahí tu alimentación va a ser diferente. Por ejemplo, la información de anuncios en los establecimientos y lugares donde venden alimentos y bebidas preparados y procesados pueden influir a esa decisión de que consumas. Es decir, que a lo mejor tu alimentación va a depender de tantos anuncios que tú veas y tú consideres que debes de comer eso porque es lo que tú ves. Todo esto influye a que tengas una correcta o mala alimentación. Por esta razón, es importante saber cómo se conforma una dieta correcta. Y luego te preguntan, ¿sabes cuáles son sus características? De acuerdo a lo que hemos analizado ahorita, yo respondo que la alimentación debe de ser balanceada. Es decir, comer frutas y verduras, cereales, carne, agua, entre otras cosas y evitar alimentos que te puedan engordar como la comida chatarra. Es decir, si tú tienes una vida sedentaria, mejor no comas estos alimentos. Si tú tienes una vida bastante activa, tal vez te puedas dar el gusto de comer este tipo de alimentos de vez en cuando. Si visitas MEX primaria y le das clic en lista de videos, te aparece esta pantalla. Selecciona el grado que tú estás cursando, por ejemplo, quinto grado, para que luego selecciones la materia que tú desees estudiar. Dale clic y te aparecerá esta pantalla. Busca el número de página que tú desees estudiar. Dale clic y ponte a hacer tu tarea o a repasar. Tenemos que en la página número 12, la publicidad. Observa, analiza y reflexiona. Observa las dos imágenes, esta y esta. Y después vas a contestar las siguientes preguntas que están aquí abajo. Si observamos la primera imagen, vemos que nos están anunciando que debemos de comer, según este anuncio, unas papas fritas, una hamburguesa doble y un refresco de cola. En este otro anuncio tenemos que nos están diciendo que podemos comer una ensalada, un pescado, tortillas y agua de sabor. Ahora vamos a responder estas preguntas. Recuerda que tú debes de observar y analizar cada imagen. Y después responde. ¿Qué te sugiere cada imagen? La imagen número 1 que yo le denomino a esta, esto sugiere que coma papas fritas, una hamburguesa doble y un refresco. Hay que decir que estos alimentos son comida chatarra, llenos de grasa y mucha sal. La imagen número 2, esta te sugiere, que es esta, comer una ensalada de verduras frescas. También te comas tortillas, tal vez este pescado, y se considera como comida balanceada. ¿Por qué? Porque tiene verduras, tiene algunos cereales que son las tortillas, tiene lo que son carnes de origen animal y agua fresca. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia encuentras entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre esta propaganda o anuncio y este otro? La diferencia que yo veo es que observo que en la imagen número 1, la comida está llena de mucha grasa, azúcar en la bebida en exceso. Y puedo considerar que esta comida es chatarra. En la imagen 2, puedo decir que es una comida sana y que está balanceada por las verduras y que al parecer no está hecha con demasiada sal y azúcar ni grasa. Esto es la diferencia que yo noto. Tú aquí, escribe tus respuestas en tu cuaderno sobre las diferencias que tú observas entre este y este otro anuncio. ¿Cuál es la más atractiva para ti? Para mí, sería la ensalada, pescado, tortillas y agua fresca. Esta es para mí la más atractiva. Tú vas a responder de acuerdo a lo que a ti se te antoja más comer. ¿Esta o esta? Siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que promueve la comida más nutritiva? De estas dos imágenes, ¿tú cuál crees que está promocionando una comida nutritiva? Considero que sería la imagen número 2, esta, la de la ensalada, que es la que te invita a comer de manera más sana. ¿Por qué? Porque observo que la imagen, al estar viendo esta imagen, veo una ensalada, tortillas y un agua fresca. En la imagen número 1, que se ve que te invitan a comer que una hamburguesa con un montón de grasa, papas fritas con un montón de sal y un refresco pues que contiene muchísima azúcar. Esta es una comida chatarra que solo me hará engordar. Comparte tus respuestas con el grupo y discutan entre todas las razones de su elección. Estando en tu grupo, discuten por qué consideras cuál es la que te invita más o cuál te comerías tú. Discútenlo con tus compañeros y si te lo dejan de tarea, haz esta discusión con tu familia. En algunos casos, la decisión acerca de qué alimentos y bebidas es preferible consumir está influida por la publicidad que aparece en los medios de comunicación. Pregunta, ¿consideras que la publicidad te ayuda a llevar una dieta saludable? Mi respuesta es que no me ayuda en nada. Si te estás diciendo a cada rato que comas esto, pues no te va a ayudar en nada porque después de tantas repeticiones tú digas que a lo mejor sí debes de comer esto. Ese sería el por qué. Porque me da lo que es una publicidad engañosa, diciendo que se me quitará el hambre, pero no me dice que esos alimentos me pueden llegar a hacer daño en mi organismo, como puedo engordar o puedo tener una desnutrición. Pon tus respuestas en tu cuaderno. El ser humano tiene como hábito alimentarse varias veces al día en horarios que puedan cambiar según las costumbres y las tradiciones. Es decir que comemos en diferentes horarios. En nuestra sociedad las costumbres, ¿cuál es? Desayunar en la mañana y luego sería comer y luego cenar. Al menos comemos tres veces en el día en diferentes horas. Sin embargo, a veces tomamos refrigerios y bebidas entre comidas. Hay veces que se nos antoja comer algo y comemos la frutita o el sanguichito o las uvas, etc. Así es que, en este caso, cuando te comes un refrigerio, aquí te recomiendan que debes de comer frutas como este tipo de frutas o la fruta de temporada, jugos naturales o cereales. Es importante evitar el consumo de aguas azucaradas y golosinas y frituras. Es decir que entre comidas o el famoso lunch, no debes de comer ni tomar refrescos o bebidas que tengan mucha azúcar como estos jugos que según son naturales, pero tienen mucha azucar y tampoco debes de comer frutas o dulces entre cada comida porque causan que sobrepeso y obesidad. Tal vez del niño tú no notes esto, pero conforme vas creciendo, tu sistema va engordando. La acción por medio del cual ingerimos los alimentos y bebidas se llama alimentación. Es decir, cuando tú comes cierta cantidad de cosas, te estás alimentando, ya sea de manera nutritiva o de manera no muy buena. La dieta es la variedad y cantidad de alimentos que consumimos de manera cotidiana. Es decir, si tú tienes una dieta sana, de acuerdo a lo que dice el plato del buen comer, se dice que tienes una dieta balanceada o la correcta. Pero si tú comes muchas hamburguesas, se dice que tienes una muy mala dieta. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas a aquellas personas que la requieran. Y también te invito a que te suscribas, me regales ese like y le des click en la campana de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.